Atención porque el Bayern pone a la venta Kimmich y viene a por Chouameni, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar de lo que ha salido en Alemania esta mañana, que ha publicado la revista Kikker, pues que el Bayern ponía a la venta, bueno, más que ponía a la venta Kimmich, básicamente ponía que si llegaba una buena oferta por Kimmich, el Bayern lo vendería. Mira, me ha causado un poco de impresión esta noticia porque ya sabéis que hace un mes, cuando salió interés del Barça en Kimmich, el propio CEO del Bayern salió públicamente a decir que no lo consideraban ni mucho menos porque era intransferible. Parece ser que ahora, no es que sea transferible, no es que lo pongan en venta como tal, pero si llega una buena oferta, lo dejamos salir, ya no es intransferible. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué el Bayern ahora de repente podría dejar salir a Kimmich? La propia revista dice que a Goretzka también, es decir, que si llega una buena oferta por Kimmich y Goretzka, que los vendería. No sé muy bien qué ha pasado, sé que en el Bayern hay problemas en el vestuario desde hace tiempo, ya sabéis el lío que hubo con Mané y Sané, la salida de Nagelsmann, ahora vino Tuchel, y bueno, debe haber problemas ahí internos. Nos ha salido también ahora Lucas Hernández al PSG, se acaba de hacer oficial esta misma tarde el fichaje del coreano este del Nápoles, obviamente el nombre pues no me lo sé exactamente, es el central este que también lo ha hecho en el Nápoles esta temporada, 45 millones ha costado. Y el Bayern parece ser que está un poco en remodelación, quieren a Harry Kane también, salió el presidente del Bayern el otro día diciendo que Harry Kane les había dado su palabra de que iba a jugar en el Bayern si llegamos a un acuerdo con el Tottenham. Entonces por lo visto lo del PSG se enfría, lo de Harry Kane al PSG o al Madrid. Y ahora salta esto, ahora salta que si llega una buena oferta por Kimmich estaría a la venta. Antes de pasar al tema de Choumeni, puede ser que porque quieran a Choumeni, dejarme decir, y claro esto le interesará a los del Barça, porque el Barça estaba interesado en Kimmich, de hecho hace un mes salía la opción de Kimmich para reforzar el pivote con la salida Busquets, la opción de Zubimendi o la opción de Oriol Romeu. Al final ha salido lo de Oriol Romeu, que si no se ha hecho oficial ya cuando estoy viendo este vídeo, en principio soy ya cuando se hace oficial. O igual estoy preparando este vídeo y luego tengo que grabarme el de Oriol Romeu oficial y subirlo antes que este, no tengo ni idea. Pero bueno, cuando estoy grabando este vídeo no es oficial de momento, entonces, pero vamos, va a ser oficial, es el que ha fichado al Barça. A ver, obviamente el Barça una buena oferta por Kimmich no va a hacer. ¿Qué sería una buena oferta? Pues imagino que de 80 millones para arriba. Es decir, Kimmich ahora mismo el valor de mercado no sé cuál será, pero de 70 a 80 millones no baja. Y una buena oferta pues sería, pues eso, a partir de 80 millones o así, yo creo que el Bayern lo consideraría aceptar una oferta que llegase por Kimmich. Pero claro, si habéis visto el vídeo que he subido esta tarde, el primero que he subido hoy vaya, bueno esta tarde, esta mañana prácticamente, ya habéis visto que el Barça ahora mismo no está en disposición. Aunque quiera y demás, no está en disposición. Obviamente esto cambia si, por ejemplo, sale Frenkie de Jong del equipo. Yo te digo una cosa, yo a Frenkie no lo vendería. Si es para esto, no lo vendería. Y aunque el Barça estuviese bien saneado económicamente y todo el rollo, ¿para qué quieres ahora mismo a Kimmich? Si ahora mismo tienes a Frenkie, a Gundogan, a Pedri y a Gabi. ¿Para qué quieres meter a otro más? ¿A quién te cargas de ahí? ¿Te cargas a Gundogan que lo acabas de fichar? ¿Que le pagas 10 millones de pesos al año? ¿Te cargas a De Jong, que para mí es el mejor de los que tiene el Barça ahora mismo en el centro del campo? ¿Te cargas a Pedri, que es la sensación, que es la promesa de España y demás? ¿Alguno hay que cargarse? Porque con el 4 de estrés, alguno hay que cargarse. Entonces, pues bueno, no... Sigo sin entender, de hecho, lo del fichaje de Oriol Romeo. Hombre, sí, como suplente, ¿vale? Eso está claro. Pero no entendería que ahora mismo fuesen a por Kimmich si no sale ninguno del centro del campo del Barça. No lo entendía en su momento, os lo conté aquí en el canal. Aparte, obviamente, la parte más razonable, que es la económica, que el Barça no tiene 80 millones para ponerle al Bayern encima de la mesa. O 70 a los que sean. Pero sobre todo es por eso. Y luego ahora, pasando a la segunda parte, que esto es a lo que vienen los del Madrid. Por lo visto, esto es así porque el Bayern estaría pensando en fichar a Choumeny. Y, pues, aceptaría una buena oferta por Kimmich y por Goretzka mismamente. Bueno, mismamente no, lo pone la revista Kikker. Si llega una buena oferta por Kimmich o Goretzka, el Bayern se plantearía venderlos. Porque el interés es por Choumeny, realmente. Quieren fichar a Choumeny. Saben que en el Madrid, esta primera temporada, no ha cuajado muy allá. Antes del Mundial estuvo muy bien, pero después del Mundial no ha sido titular la mayoría de los días. Y piensan que pueden hacerse con este fichaje. Vale, esto como noticia queda bomba. Queda el Bayern a por Choumeny. Ahora os explico la realidad. Choumeny es intransferible. Choumeny es intocable. Choumeny va a ser el mediocentro de los próximos años de Madrid. Al igual que Gamavinga, Bellingham y Valverde. Los cuatro. No hay opción alguna a que el Madrid traspase a Choumeny este verano. Ninguna opción. Se barajó la posibilidad de que si venía en papel, Madrid podía hacer una venta dolorosa como la de Valverde. Como la de Choumeny. O no. Ni Valverde, ni Choumeny, ni jugadores de esos importantes van a salir a día de hoy. La gente pone el ejemplo de Casemiro, por ejemplo. Que el año pasado también parecía intocable. Casemiro no era intocable. Casemiro no era intocable. Realmente por la edad. Porque ya había cumplido un ciclo. Y porque se fichó a Choumeny para sustituirle poco a poco. Entonces, partiendo de esa base no era indiscutible. Entonces, recién fichado. Porque Choumeny lleva solo un año aquí. No va a salir. Otra cosa es que me digas que lleva tres años en el Madrid y no ha cuajado. Pues ahí te digo. Pues bueno. Pues igual el Madrid lo vende porque en tres años si no ha estado bien. ¿Quién te dice que vaya a estar bien el día de mañana? Pues vale. Pues Choumeny a la venta. Vale. Pero no es el caso, chicos. Choumeny es un portento. Es una auténtica locura. El Madrid lo sabe. Por eso le fichó. No pasa nada que por una temporada en la que ha habido un Mundial de por medio. En la que el equipo ha hecho así a mitad de temporada. Él también haya hecho así. Venga del Mundial de Francia de cascarse todos los partidos hasta la final. Y con el desgaste que ello conlleva. No le veo problema alguno. También creo que tuvo una lesión esta temporada. Chicos, que no se asuste la noticia de que el Bayern venga a por Choumeny. También el Liverpool ponía que venía por Choumeny. No hay opción alguna. Yo entiendo que lo quieran porque es una mala bestia. Es decir, creo que va a ser titular más tarde que pronto en el Madrid. Es decir, no sé si es así el dicho. ¿Más tarde que pronto o más pronto que tarde? Más pronto que tarde creo que es el dicho. Pero bueno, a lo que voy. Que Choumeny es imprescindible para el Madrid. Que si no es titular esta temporada indiscutible lo va a ser la próxima seguramente. Porque es el único pivote real que hay en el equipo. Y ya digo que el Madrid no se plantea ni por la mayor posibilidad remota del mundo vender a Choumeny. Y menos encima también a un equipo que te va a competir en Champions como el Bayern. ¿Sabes? Si te lo pones a vender igual se lo vendes al Chelsea que no va a estar compitiendo contigo en Champions. Y que el Chelsea también necesita remodelar el equipo. Pero ya digo que no hay ninguna posibilidad de que el Bayern ficha a Choumeny. Ni que el Liverpool ficha a Choumeny. Ni que el Madrid vaya a vender a Choumeny. O a Valverde. O a ningún otro. Como mucho, mucho, mucho. La única salida así dolorosa entre comillas. Sería la de Mendy. Y siempre y cuando llegase una buena oferta. El Madrid con Mendy está al igual que el Bayern con Kimi Chigorezka. Si llega una buena oferta. Se vende. Que no llega ninguna oferta tal. No importa. Nos lo quedamos. Tampoco hay ningún problema quedarse a Mendy. De hecho, hay gente que sigue viendo a Fran García por delante de Mendy y demás. De que es mejor que Mendy. Yo sigo viendo a Mendy muy por encima de Fran García. Fran García viene a ser suplente de Mendy si se queda Mendy. Si se va a Mendy igual sería titular y que me venga el suplente de Fran García. Pero Mendy es una mala bestia. Lo que pasa es que el fútbol tiene muy poca memoria. La última temporada de Mendy ha jugado cuatro partidos contados. Y la gente se ha quedado con eso. No se ha quedado con que las dos temporadas anteriores Mendy era una roca y por ahí no pasaba ni Dios. Defensivamente hablando era el mejor del mundo. La gente se queda con lo último y lo último es que Mendy no ha jugado. Ha estado lesionado toda la temporada. Así que tocará ver si este año está mejor en forma y no se lesiona. Y volverán a ver que Mendy es una auténtica locura y que no merece la pena ni venderlo. Ni que sea obviamente suplente de Fran García. Para los partidos que te haga falta atacar, Fran García titular. Para los partidos que te haga falta defender, Mendy titular. Pero bueno, lo dicho, que no me quería desviar del tema. Kimmich a la venta. Entre comillas el Bayern. No sé quién querrá a Kimmich o quién le podría hacer una oferta al Bayern de 80 millones por Kimmich. Imagino que PSG o Chelsea o algún equipo de estos. Y Chouameni no se mueve de Madrid. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Bueno, el vídeo de hoy. Uno de los vídeos de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comentad que os ha parecido. Activad la campanita para que os avise a YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.